Con aforos de un 50% en salones acreditados por el Departamento de Espectáculos y Sanidad, se están llevando a cabo fiestas. Sin embargo, el titular hace un llamado para evitar hacer este tipo de celebraciones, pues no es el momento. El llamado a la gente es que no haya fiestas particulares ni concentraciones de gente, pero se están dando en algunas comunidades, en parte de la ciudad, algunas fiestas. Y bueno, pues estamos llegando. Si vemos que está la familia nada más y están guardando su distancia, pues bueno, de todos modos hacemos una sanción administrativa. Les hacemos el llamado de que terminen su fiesta temprano, que así lo está haciendo mucha gente. Y pues hacemos el recorrido y nos hemos encontrado también con gente que, bueno, pues no atiende las indicaciones, hacen su fiesta con mucha aglomeración de gente. Y bueno, pues es así, acudimos con Seguridad Pública. Nos está apoyando muy efectivamente el director de Seguridad Pública. Y pues hemos parado algunas fiestas donde ya cuentan con escenario, cuentan con todas las cuestiones de hacer un gran baile. Y eso no está permitido. El asunto es que nosotros estamos invitando para que en los salones certificados, ya sea por sanidad y por espectáculos, que cubren todas las medidas que nos están pidiendo, que ahí sí realicen sus fiestas porque les medimos el aforo, tenemos controles de temperatura, los filtros necesarios para que se realice algún evento, donde ellos mencionan que tienen contratos firmados, tienen ya inclusive demandas, y tratamos de entrarle a que se haga el evento, pero con todas las medidas de sanidad. Hemos tenido la buena voluntad de los compañeros de los salones de fiesta, que son 23 salones de los 104 que tenemos, que se han certificado y están desarrollando, dándole salida a algunos eventos. Las fiestas patronales están suspendidas. No es posible que se realicen las fiestas patronales porque eso sí nos genera muchos visitantes de otros estados, de Estados Unidos, y pueden traer algún contagio. Ya nos pasó en plenitud, en plenitud tuvimos que suspender porque ya estaba armada ahí la fiesta. Entonces, pues no, no está permitido todo esto, si les hacemos el llamado de que se eviten a que nosotros lleguemos, pues es nuestro trabajo y tenemos que hacerlo de esa manera. Con información de Ernesto Vázquez en Cámaras, Marlene Hernández, B15 Noticias.